Encontrar el centro de cuidado y aprendizaje diario apropiado para su niña o niño puede convertirse en un verdadero reto para usted y su familia. Es un gran paso a tomar. ¿Cómo decidir cuál es el centro ideal para los suyos? Aquí en Happy Wake Up Center sabemos y entendemos que su niño es especial y único. Estamos localizados en la calle 69 de la avenida Broadway en Gutenberg, Nueva Jersey. Veamos por qué en Happy Wake Up somos diferentes. Hola, soy María, directora del plantel. Nuestra misión en nuestro centro de cuidado y aprendizaje Happy Wake Up es asegurar que su niña o niño encuentre un lugar seguro y alegre donde pueda compartir con otros compañeritos a la vez que comience a recibir sus primeras enseñanzas que lo prepararán para los grados superiores. Así que si su niño o niña está entre las edades de seis semanas de nacido y 13 años de edad, usted en Happy Wake Up seleccionó el centro de enseñanza y aprendizaje correcto y adecuado. Nuestra meta es trabajar junto a ustedes para promover el crecimiento y desarrollo de los niños en esta etapa tan importante de sus vidas. En nuestro centro los niños son primeros y por eso son formados como líderes del futuro. Para nosotros no solo cuidarlos es importante, también darle la atención necesaria para que se sientan como en casa, que se sientan protegidos, felices, seguros y además que puedan experimentar, aprender, jugar y realizar muchísimas actividades en otras palabras, que se sientan en su ambiente. Este es el momento de explorar, así como desarrollar la confianza y seguridad en sí mismo, de ser feliz, de comunicarse y formar relaciones de grupo con sus compañeros, de aprender nuevas experiencias, de diferenciar lo bueno de lo malo y responsabilidades de aprendizaje. La seguridad para nosotros es primordial en nuestro centro, para eso contamos con el equipo de seguridad por medio de las cuales monitoreamos cada uno de los grupos y nos aseguramos de que todo esté en orden. Por otra parte, el aseo e higiene son factores fundamentales en el desarrollo de nuestras actividades. La nutrición es muy importante para asegurarnos el bienestar de nuestros niños, que a la vez aprenden buenos modales durante cada una de las comidas y meriendas. Y es gracias a la confianza que los padres han depositado en nosotros, que ya estamos abriendo nuestro segundo centro, Happy Wake Up 2. Nuestro staff es la llave para completar este trabajo en conjunto y es nuestra responsabilidad el asegurar que ellos sean altamente calificados. Aquí lo más bonito de todo es que cada uno de los que trabajamos en este centro de cuidados diarios estamos capacitados y entrenados para brindarle la atención y el cariño necesario a todos estos niños. Ellos pasan inclusive más tiempo bajo nuestro techo que en sus propias casas, algo que los acerca muchísimo a nosotros y que en cierta forma son como a nuestra propia familia. Le dedicamos tiempo individualmente para alimentarlos, para jugar con ellos y recrearlos. Y lo más importante es que realizamos actividades diarias en conjunto que les permite el desarrollo y crecimiento entre sus propios compañeros, algo que en el futuro les permitirá integrarse fácilmente a nuestra sociedad. Y entre otras actividades... ¡Gracias! 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 culturales de nuestros pequeñines. Visítenos, será un placer atenderlos. Nos encantaría conocerles y explicarles detalladamente nuestros programas de cuidado diario en Happy Wake Up, que definitivamente cumplirán y llenarán expectativas de lo que usted está buscando. Gracias por ver el video.